Hice un comentario que ustedes van a ver un poco más adelante, esta mañana temprano, cuando me enteré del tema de los seis niños que fueron abandonados en un cementerio. Al momento de hacer el comentario, no teníamos la información que tengo aquí en mis manos que aclara la procedencia de esos cuerpos. Y esa es la información que voy a dar a ustedes antes de dejarles el comentario íntegro que hice un poco más temprano en la mañana. Voy a citar esta nota, dice la directora del hospital Ciudad Juan Bosch, o sea que fue del hospital público Ciudad Juan Bosch, de donde salieron los cuerpos. Dice, ella es de nombre Marilelda Reyes, dijo que fueron entregados el martes seis cuerpos de neonatos a una funeraria, la popular de la zona universitaria, con quien tiene un convenio por pago de servicios para que recibieran, esto es muy interesante esto, digna sepultura, para que recibieran digna sepultura. En un comunicado de prensa, la doctora se mostró sorprendida de que esos cuerpos aparecieran en las inmediaciones del Cementerio Cristo Salvador, cuando de la referida institución que fue contratada para darle cristiana sepultura, le habían confirmado que los niños habían sido dispuestos conforme a lo que ellos habían pactado. O sea, este hospital, el Ciudad Juan Bosch, tiene un convenio con esta funeraria. Entonces, le entregaron los seis cuerpos y ellos, según dice la directora del hospital, entendían que se había procedido con una cristiana sepultura. Ahora bien, aclarado esto, hay una pregunta. ¿En qué contexto se nos van de este mundo? ¿En qué contexto, qué tipo de situación puede dar lugar a que seis niños no logren el cometido para el cual nacieron? Amén de que ya se sabe de dónde salieron los niños, hay que investigar por qué ocurrió eso dentro del hospital. Ahora sí, les dejo con el comentario, que es más una reflexión sobre este hecho, y nos vemos en el próximo capítulo, pero acá el comentario. La noticia más lamentable del día, ya ustedes seguro que lo encontró en los periódicos, en la prensa, seis infantes, seis niños, seis recién nacidos, como se le conoce, que aparecen en un cementerio, cubiertos con papel desechable. Leí en algunos párrafos periodísticos que era el papel desechable que se utiliza en hospital. Los niños tenían brazaletes rosados y azules en una indicación de su sexo. Y lo primero que a uno le choca es seis niños, seis recién nacidos, que son encontrados en un cementerio. Entiéndase, la composición en sí es totalmente contradictoria. Niño, neonato, infante, va de la mano con cuna, no con cementerio. Va de la mano con comienzo, mientras que cementerio va de la mano con colofón, va de la mano con final. Esto es inhumano. Oigan lo que estoy diciendo. Inhumano. Pero tan inhumano como eso es pretender que esto pase simplemente como una noticia trágica más y que no tenga régimen de consecuencias. Cuando me topé con esa noticia a las cinco de la mañana, leyendo ahí lo que había en la prensa, yo la pasé y la volví y dije, ok, esto es real, esto pasó. Y uno puede conjeturar, esa es la palabra, porque al momento de la filmación de este capítulo, las propias autoridades están sumergidas en las investigaciones porque ellas tampoco saben nada, supuestamente, vamos a creer. Pero vamos a ver, si fue de un hospital, una clínica, un hospital público, seis niños que lamentablemente pierden sus respectivas vidas. ¿Qué puede motivar a la gerencia de ese hospital o a las personas que atienden inmediatamente a estos niños a tomar una decisión tan drástica? Me temo que la respuesta tiene que ser o ha de ser el temor a que se descubra un caso de iatrogenia. Entiéndase, una mala práctica médica que repercute negativamente en el paciente. En este caso, seis niños recién nacidos. O sea, yo pienso, o sea, ¿qué puede hacer que enfermeras, médicos, se deshagan de seis cuerpos de seis niños? Que uno puede comprender o decir, bueno, se dio una anomalía y ocurrió esta desgracia. ¿Pero qué puede hacer que ellos cometan entonces una desgracia mayor que es básicamente deshacerse de esos cuerpos? Y la única respuesta que me llega a mí es eso. El temor a que se descubra una mala práctica médica que los responsabilice de manera directa. Sigo conjeturando, lo dejan en el cementerio apelando a que no se descubra trazo alguno de la procedencia, entiéndase, de la clínica u hospital de donde salieron esos cuerpos. Lo que estoy planteando a modo de conjetura, lo digo responsablemente, que lo único que lleva a un personal médico a darle ese final tan inhumano e insensible a esos seis proyectos de vida es, repito, una mala práctica médica. Porque no le encuentro en el ámbito de lo humano otra razón de ser suponiendo uno que está lidiando con seres humanos que también sufren. Suponiendo uno que aunque parezca bizarro e insensible, quienes hicieron eso son seres humanos que simplemente actuaron bajo el temor a un régimen de consecuencia. De todas formas, lo peor que puede pasar es que esto ocurra y no se haga una investigación que establezca quienes fueron los responsables. Dentro de lo inhumano, las autoridades estarían siendo tan inhumanas tan inhumanas como quienes dispusieron de esos seis niños, de esos seis proyectos de vida malogrados. Es un asunto, señores, que transgrede la dignidad humana. Lo que se nos viene enseñando desde la Biblia hoy vilipendiada y vendida como un libro para borregos estúpidos, gente que se deja manipular fácilmente cuando es todo lo contrario. Y después hablaremos de eso. Pero esa misma Biblia que hoy nos quieren vender como tal, una de las grandes enseñanzas que le dejó a la cultura occidental es la dignidad del ser humano. Dignidad cuando dice la Biblia y hagamos ahora al hombre a nuestra imagen y semejanza. O hagamos al hombre a imagen y semejanza. O cuando dice a imagen y semejanza de Dios fue creado el hombre. O cuando Jesús dice los pobres también son hijos de Dios. O cuando la Biblia dice que el ser humano puede enseñorearse sobre todo lo que Dios ha creado en la tierra. Ahí está inscrita la noción de la dignidad del ser humano. Eso por lo que tanto peleamos hoy en día. Eso que sentimos como que hemos perdido el alma cuando vemos el intento de alguien de arrebatarlo. La dignidad humana. Quienes dispusieron de esos niños a ese nivel no tenían ese concepto claro de cara a los demás. Sencillamente lo transgredieron. Es un asunto que está muy arraigado en nosotros o debería estarlo por lo menos. Esto fue el hecho porque me fui con la reflexión pero decir que fue en San Isidro en la carretera de Villamella en un cementerio llamado Cristo Salvador según reconoce la la nota periodística que pensar que acaso a última hora actuaron con un poco de vergüenza porque pretendieron darle cristiana sepultura a esos neonatos. No sé dígame usted esta debería ser no sólo la noticia del día sino la preocupación también establecer quienes están detrás de eso. Yo digo particularmente si hicieron eso fue para esconder una práctica una mala práctica médica o iatrogenia que le arrebató la vida a estos muchachos a estos niños. Aún así para ser honestos con ustedes no creo que sea muy difícil lograr precisar de qué hospital público sacaron a esos niños. Oigan bien no creo que sea muy difícil oigan precisar de dónde sacaron los cuerpos de esos niños empezando por el brazalete e incluso el lugar donde los dejaron. Yo que no suelo hacer denuncias o contenidos indignados tratándose de la figura de lo más noble que puede existir en el ámbito de lo humano que es la figura de un niño o una niña esto nos deja mal parados. Este es un termómetro muy pero muy mal de cara a nuestra sociedad porque aquí se rompe el código de la dignidad humana punto uno se rompe el código del respeto a algo tan noble como la figura de la infancia y lo tercero que fue algo que señalé al principio una composición totalmente contradictoria seis niños en un cementerio esos niños seis deberían estar en una cuna ahora mismo y la pregunta que yo me hago yendo más allá las madres de esos niños niñas están conscientes de que ese fue el destino de sus hijos porque son seis si fuese un solo niño usted puede pensar puede sospechar que que una madre desaprensiva o que una madre de muy pero muy pero muy escasos recursos que ni siquiera podía disponer de un pequeño ataúd o de comprarse un nicho en el cementerio porque eso por más público que sea el cementerio por más público que sea el cementerio hay que pagar el nicho hay que pagar el cemento de la tumba y todo eso entonces a esa madre no le quedó más remedio que abandonar su hijo ahí pero no son seis son seis muchachos eso indica que fue un asunto si se quiere trabajado en masa que solo puede hacerse en una clínica u hospital uno infiere que es un hospital público uno infiere eso porque no imaginamos que en una clínica privada perezcan seis niños en un cuetazo y que para colmo los dejen abandonados porque esa es la frase abandonados esos niños llegaron al mundo y tuvieron un destino tan tan no sé cuál sería la palabra tan atroz por decir algo que ni siquiera pudieron disponer de una lápida digna de una digna lápida a la que ir a visitar fueron muchas las las cosas o sea en términos de qué tan considerable todo lo que he dicho más todas las que usted pueda agregar pero las madres saben están conscientes porque por ahí por ahí pudiéramos establecer rápidamente de dónde salieron esos seis cuerpos y sin dudas que inmediatamente se descubra de dónde salieron esos niños el director de ese hospital el personal que toma decisiones y si se logra saber quiénes actúan directamente en buen dominicano hay que votarlos hay que reemplazarlos y colocar ahí gente responsable y con fibra humana que yo no sé cómo van a determinar lo segundo que sean personas que tengan sensibilidad por la dignidad ajena esto es impolíticamente correcto déjenme sus comentarios en torno a este tema tan sordido si cabe el término y nada seguimos adelante seguimos adelante recuerden que tenemos el foco público dejé la descripción el link en la descripción de este video para que entren y se suscriban a este nuevo canal gracias por llegar a la parte final de este capítulo farmacia farmacia medicar gbc sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medicar gbc cada 4 o 5 esquinas y que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medicar gbc es la de nosotros los dominicanos y hablando de audiovisuales tu empresa o tu proyecto personal puede ser recopilado proyectado a través de las cámaras de resorte media para que tengas tu contenido en redes sociales que comunique de que trata tu empresa lo podemos colocar en todos los idiomas que quieras inglés francés en fin material entregado en 72 horas es un servicio diseñado para dar a conocer tu servicio o empresa y que pongas a correr ese material en tus redes sociales a un presupuesto que diría caramba que es el más competitivo del mercado también recuerda que en resorte media tenemos alquiler de espacios para producción de contenidos en plataforma nos vemos en el próximo capítulo yo me llamo juli altagracia cristina yo nací en alto mayor del rey pero me quedé aquí en san pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio allá la uso yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar a hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me he agarrado me he ganado premio con la cara cuatro del otro don con los 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una papa yo voy a ampliar mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz, contenta muy contenta gracias a Dios yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados tu primer carro es posible con Centro Electronics RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronics RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronics RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronics RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra de de Impolíticamente Gracias.